Hola, hola, ay, querida suegra preciosa. Tengo noticias que te van a alegrar toda la semana. ¿Qué pasó, cariño? Suegra, vamos, ay, vamos, vamos a tener unos hermosos gemelos. ¿Me lo juras, Betún? Ay, suegra, escuche bien esto. Mi difunto suegro quería un nieto y la vida le dio el doble. ¡Gemelos! ¡Qué buena noticia me dieron! ¡Cuánto me alegra! ¡Son gemelos! Sí, suegra, dos, estamos felices, no podemos creerlo. Nuestra princesa está asombrada. Suegra, ¿sabe algo? ¿Preciento? Creo que serán dos niños. Onur ya lo trae. Con ustedes espero dos niñas. No, señora, que los nuestros sean niños. ¿Por qué niñas? Lo que quise decir es que es por el futuro de nuestro glorioso apellido. Ojalá, cariño, ojalá. Lo único que les deseo es que lleguen saludables. Les mando besos a todos. A Erohoy y a Filiz también, diles que muchas felicidades. Los veo pronto. Los felicita. Está bien, suegra. Le mandamos besos. Hasta pronto. Muchachos, la abuela mandó su felicitación por los gemelos. Me gané todo eso. Tiene un nieto grandioso. Porque hice gemelos, ¿entiendes? Gemelos. Ay, ¿saben algo? No sé si por eso me siento tan hambrienta. No pierdes una oportunidad, amor. Disculpa, no entendí. Dije que no pierdes oportunidad porque te lo mereces todo. Eso es. Bueno, la leces fuerza, pero yo hago el doble de todo. Exactamente, cariño. Eres mi nuera maravillosa. Eres grandiosa. No te ves en el hospital, ¿verdad? Ven aquí. Supongo que ya no van a criticarme cuando coma demasiado, cuando beba algo dulce, cuando me enfade o tenga un capricho con Herol. Nunca, nunca. Oh, algo difícil nos espera. El que da problemas también da paciencia, padre. Bienvenidas. Gracias. Seger, prepáranos miel horneada con helado y para mí, que sean dos. Mira. Ay, ¿gemelos? Sí, gemelos. Ay, qué hermoso. Está bien, voy a prepararlos ahora. ¿Qué pasa? Espera un poco. Suegra, disculpe, ¿podría dejarla sola un minuto? Claro. Se lo agradezco. Ya dime, Seger. Sé que Phyllis va a tener gemelos, señora. Para tu información, esa ya es noticia pasada de moda, Seger. Lo supe. Me sorprendí. Y lo superé. Bueno, señora. Buen día. Ya no soy tan buena espía. Phyllis puede tener 20 hijos si ella quiere, pero no nos va a superar. Oh.